Estoy en Patanegra, ya iba camino de casa, aquí tengo la van encendida, y me he parado porque... Aquí en Patanegra siempre lo he dicho, los sábados, los sábados tenéis música española, y en este caso, mira qué buen grupo tenemos aquí, qué bueno. Gracias. Una guajira. Eso canta de vuelta. ¡Ele! ¡Ele! ¡Muerrita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya Weiserta! ¡Gracias! ¡Gracias! Y me gusta venir por la mañana Que después del café de pío Pasearme, pasearme por La Habana Homicidismo encendido Y sentirme un millonario Hay en mi sillilla y en mi sillón Que comprarme un papelón De eso que llaman diario Y sentirme un millonario rico De la población Y sentirme un millonario Y sentirme un millonario Que contigo yo me caso indiana Que si se reír a tu papá Que se lo vi Y si a tu mamá Ay, ay, hermosísima Juana Tengo una casa en La Habana Destinada para ti Que con el techo de marfín Y el piso y el piso de plataforma Para ti, Blanca Paloma Tengo una flor de li Y en la television Sí, en las tardes y tú Que且 be viel Toda la verdad Toda la taja Tengo una activities Tengo una esfera Toda la taja Toda la taja Toda la taja Toda la taja ¡Gracias! 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 ¡Susy por Guajira, señores! Muy bueno, muy bueno. Recuerdame de dónde soy, que no me acuerdo. Soy de la Ciudad de México. ¿Cómo te llamas? Susy Esquinka. Sí, tus compañeros. Jesús Mejías de Chiapas. Sí. San Cristóbal. Y Carlos Camarillo. ¡Del mundo! Mira, yo soy español. Soy español, ya lo sabes. De Barcelona. Y tienen mucho arte, mucho arte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Venir a visitarnos a Patanegra. Claro que sí. Aquí van a venir. Todos los sábados. Todos los sábados. A las ocho. Porque viene con arte muy bueno. A las ocho de la tarde. A las ocho de la noche. De verdad. Bueno, pues. Ocho de mayo. Chavalote. Que te salga un buen partido y que te lo pases bien. Gracias. Aquí estás. Al rato vas a buscarte. Vale. Hasta luego. Bueno. Pues nos vamos a ir. No sé si. Es que está jugando el Atlético Madrid y Barcelona. Donde se ha ido este. Como veo. Tú de qué vas. No hagas eso. No me gusta que se pongan detrás escondido. Bueno. Estaba diciendo que Alex y yo estábamos viendo el partido del Barcelona. Atlético Madrid. Van 0-0 en el descanso. Bueno. Van 0-0 en el descanso y me voy a ver la segunda parte un rato. Luego al gimnasio. Y luego también a parables 0. Y esperemos ganar. Porque si no la liga se fue. Como os dije. A las 10 y cuarto de la mañana. 21-44. 22-74. Pues esos son los precios de la gasolina. En este momento. Ahí hay un muñecote que se gana la vida con el baile en el semáforo. Si queréis lo vamos a ver en un momento. Bueno. Pues ahí va a iniciar su baile. Lo que pasa es que la música está registrada. No puedo. El día muy bueno. De verdad. Muy bueno. Caluroso. Eso sí. Voy a ir al gimnasio. Pero antes voy a ir a la tienda a comprar una vitamina que necesito. Y Alex. Pues nada. Jugando el partido. Agarro un poquito de humedad. La máquina no sé por qué. Esperemos que nos apete mucho la grabación. Bueno ya sabéis. Estoy en la avenida 10. Hoy es sábado. Ya los 8 de mayo. Los sábados de verdad que no sé ni lo que voy a hacer ni lo que voy a grabar. Pero como siempre es mi día a día. Una sorpresa la verdad. Es que estoy preocupado porque el objetivo por dentro, por dentro eh. No es por fuera. Tiene como burbujas de humedad. Voy a estar unos días sin meter la cámara debajo del agua. No sé en qué momento pues no cerré bien. No lo sé porque siempre ha estado bien cerrada. Bueno otra vez vuelvo a pasar por el edificio Volta. Están trabajando. Aquí se trabaja en la construcción también los sábados. Acordaros. Hace unos días lo grabé. Si estáis interesados en este desarrollo. De una o dos habitaciones tenéis buenos departamentos. Os lo recomiendo. Bueno yo voy aquí dentro. Voy a comprar una serie de cosas que necesito para mí. La verdad que es muy muy buena la tienda. Los productos que tienen están bien. No. Los precios pues ya sabéis. Todo lo que es orgánico. Ecológico y tal. Suben. Pero tienen buenos productos. Y no son tan tan caros. Bueno. Voy a pasar un poquito por la quinta a esta hora. ¿Qué hora es ahora mismo? Yo creo que son las 11 y 25 aproximadamente. De la mañana. No he ido a la playa a grabarla. Pero me imagino que está preciosa. Si está como ayer. Tiene que estar preciosa. Sería bueno acercarnos un momento luego. Ya sabéis. Aquí la vagabunda. Podéis desayunar, almorzar muy rico. Siempre hay ambiente. Yo creo que hoy vamos a tener. Mira música en directo. Hoy creo que ha llegado bastante gente. Porque este ambiente que tenemos a esta hora. Me hace pensar eso. Bueno mira. Ya han puesto las cristaleras en el gimnasio. Acordaros que hace dos días estaban sin poner. Qué bonito ha quedado. Ahí me imagino que ya debemos de tener aire acondicionado. Es pura vida que se va a inaugurar dentro poco. Este local también pertenece al gimnasio. A los dueños. Pues yo. Voy a activar mi cuerpo. Y ponerme en forma un poquito. 12 menos 25. Estaba corriendo en la máquina. Corriendo bien a gusto. Y me viene Miquel. Miquel está terminando su entreno. Y se ha puesto a correr a mirada. Vamos a ver que se cuenta Miquel. Así está. Así está al gimnasio un día como hoy. Que es un sábado. Los sábados está menos lleno de gente. Que habitualmente. Durante las semanas. Pero por la mañana sí que se nota más gente. Por la tarde se nota menos gente. Aquí tenemos al maestro. Cuánto minutos llevas. 5 minutos corriendo. Está fallando mucho la cinta. Ponte la mía si quieres. No, ya voy a terminar hoy. Se mueve nada más un poquito para darle al cuerpo. Pero no está fallando mucho la cinta. Se mueve el paso. Aquí estoy al lado de la televisión y del aire acondicionado. Porque de verdad que hace calor. Se suda un montón. le quiero preguntar una cosa a mí que pero ahora cuando pare de correr se lo voy a preguntar muy bien buenos días maría fernanda barbie directo desde argentina seis años aquí en plaza del gato eres preparadora personal claro que si las clases que dan entre ellas está yoga es buenísima dando clase yo te he visto nos vemos hasta luego mikel vamos a ver la parte nueva que están haciendo porque porque digo la parte nueva porque ya estaba hecha pero le estaban trabajando toda esta semana la han quitado la la han quitado la ventana como estaba diciendo yo me refería que la ha puesto ventanales fuera pero de este lado todavía tienen que arreglar más ventanas pero han quitado de este lado las ventanas que ya estaban entonces lo que pasa aquí que está recibiendo el aire más el aire que han puesto ahí por eso van a cerrar todo para que se meta aire oye pues ya hemos ganado un trozo de gimnasio que es muy importante de aquí no sé si van a tirar abajo esto luego al final no lo sé si lo van a unir todo así como está o lo van a poner como su suelo pero lo importante que es que hemos ganado un espacio muy rico con aire acondicionado que la parte que necesitamos oye michael fíjate que yo venía muchas veces afuera porque esa parte no me gusta del aire esta parte del aire a mí no me gusta por la garganta por eso salgo allá del otro lado para estirar y todo hace demasiado aire y me ponía aquí y como estaba abierto y todo me gusta mucho más para mí del otro lado bueno pues mira mira lo que tenemos que llegar a la quinta venida trabajando aquí en el gimnasio fíjate la vista que tenemos las máquinas de aquí yo yo no sé cómo lo van a terminar haciendo pero mejorar los jefes de aquí siempre tratan de mejorar está fijado y la verdad que siempre o aparte de máquinas como cómo hacer mejor para la gente para que disfrute por ejemplo también lo que no se ve abajo tenemos la sauna y todo y eso se agradece mucho la sauna y hasta para ponerte moreno en la sala de yoga para bicicletas oye aquí abajo han hecho un local que se llama pura vida son de volver lo van a inaugurar el día 14 de mayo es una pasada así si yo no voy a ir a grabar y entrevistar son el mismo dueño está muy bien pura vida de costa rica ahí está mucho de costa rica de raimundo mercedes cuando decimos la pura vida a los de costa rica nos referimos directos chicos acabo de tener otros seis también que venían recomendados y seis chicos a ellos también muchos saludos william jordan a ellos también muchos saludos oye michael yo mañana mañana domingo mañana domingo tengo pensado irme a chichenguita porque ya llevo mucho tiempo sin ir pero en el camino lo que voy a hacer es ir por tulum por la carretera que no te pago me voy a parar en coba cuando llega a coba me voy a parar en coba como 30 minutos porque tampoco se paga mañana los domingos es libre lo que son las ruinas mayas y disculpa que te interrumpa para los mexicanos con su identificación da igual de la parte de méxico que sean esto es nada más con su identificación y ni lo que se dice aquí tienen gratis las ruinas domingos y yo como tengo identificación también de aquí de quitarlo tampoco pago que sea extranjero que eso es otra cosa que también tienen que saber y un detalle muy importante ahora como a la pirámide de coba se puede ir pero no se puede subir después del conviv ya lo quitaron eso de que se pueda subir cuando van a dejar no sabemos hasta el nuevo aviso pero bueno sí para que la gente sepa de todas formas yo tengo ganas de moverme por allí por la selva con una bicicleta rentada de la foto que será la pirámide detrás mientras 40 minutos no voy a armar para grabar un poquito que lo conozcan y después de ahí me voy a ir directamente a valladolid en valladolid me voy a parar en el pueblo quizá me ponga a desayunar allá en el pueblo valladolid me encanta la parte del centro y me voy a parar el cenote es así que está en el centro eso te iba a hacer eso te iba a decir ya que estás ahí te recomendaría un cenote hay algunos cenotes en valladolid están muy bonitos y la verdad o sea que para aprovechar para refrescar ahora estamos en mayo y está haciendo bastante humedad de hecho el calor de aquí no se puede comparar con el de yucatán el yucatán es mayor aún yo cuando estuve en yucatán de verdad es un horno pero si no te estás y me gusta mucho porque vale 30 pesos es espectacular grandísimo y desde no te estás y que vamos a hacer seguimos la carretera antigua y allí con dos o tres horas que esté dos o tres horas ya basta por supuesto suficiente en este sentido yo siempre le digo a la gente cuando va a chichén y todo primero un sombrero gorra lo que sea crema que no falte y hidratación hidratación lo más importante porque la gente si hemos tenido instalaciones y todo que le ha dado a la gente entonces siempre digo cuidado y aparte el calzado cómodo porque porque allá por ejemplo cuando van a chichén y todos van a andar mucho entonces calzado como llevar también calzado para cenotes que no se se os olvide calzado para tener que los cenotes siempre es un calzado de meterte en el agua otra cosa yo voy por mi cuenta no voy con un tour pero acordaros y que los todos os lo recomiendo siempre que podáis con mi que se mira de hecho es un detalle muy importante pero puede ser no sé si es el único autor o alguno más que sale más barato yendo en la excursión sí porque yo me tengo que pagar toda la gasolina que son general es un dineral más aparte de nuestros yendo de la autopista normalmente se paga la autopista y los domingos por ejemplo tenemos siempre lo que digo chichén y tan clásico y la deluxe pero los domingos la clásica nos dejan un poquito más barato para los mexicanos vale entonces si sale muchísima la diferencia para los mexicanos al final que sale el mismo costo conduciendo tú por persona y menos riesgo porque no arriesgan nada a ver si me entiendes yo puedo tener una avería puedo tener cualquier cosa y ya se me dispara todo lo que siga ahorrando y aparte el cansancio de ir conduciendo y el regreso que ya estás reventado y encima les dan comida de tan de todo yo me la voy a tener que pagar pero iba a hablar de ese tema yo cuando esté en chichiriza como ya lo conozco el que no lo conozca no lo sabe pues de chichiriza un pueblecito al lado hay unos menús de bufés que están espléndidos y no valen mucho vale como siempre eso es algo así bueno miquel que yo espero pasarlo muy bien y agradezco mucho que siempre está aconsejando a la gente es ayudar hay gente que quiere ir con el coche o con el carro porque porque quiere hacer nada más igual chichén y regresar entonces ahí sí ahí sí yo luego a la vuelta de comer en el restaurante ese es mi pensamiento de lo que ocurre mañana no tengo ni idea termino de comer después de chichirizar será las cinco y pico de la tarde me regreso a valladolid no me vuelvo a playa porque en valladolid todas las tardes del domingo son espectaculares ponen en la plaza del pueblo unos bailes muy bonitos regionales y ahí tú puedes degustar esos bailes más el paseo en la plaza más tomate un café o lo que sea es muy bueno muy recomendable lo recomiendo me hubiera gustado que viniera y vosotros o alejando también y jessica o astrid pero bueno otro día será otro día eso sí ya te vas a ir entonces a descansar no todavía le voy a trabajar un poquito bueno pues yo ya una vez que he hecho cardio porque ya hice cardio y dar un paseo por aquí por la quinta con la mirada voy a dejar a mí que con lo suyo y que tiene muy buenas abdominales y me decía que no las trabajaba que eran naturales ya lo estáis viendo la trabaja mucho me gusta tener esa cintura de aquí mamitas pues son la buena idea alex ya se ocupa casa directamente quiero grabar quiero ver cómo está el mar yo creo que está espectacular lo estoy viendo encima está tranquilo se ve precioso es una pena que no me baña ahora pero no quiero que vosotros lo perdáis así que vamos a verlo un poquito aunque sean cinco minutos pero merece la pena como se ve ese azul turquesa que enamora es el que tenemos hoy bueno también tenemos la música es un sábado para disfrutar de la playa así que los que viniste con el miedo del sergato ya lo veis estáis disfrutando playas como mamitas están impecables mira qué espectacularidad me voy a subir aquí para ver si puedo grabar voy a pedirle permiso a guardavidas no sé si está por aquí el guardavidas a ver voy a subir aquí arriba un momentito mira qué espectacularidad cómo se ve el mar se hace un poquito de aire pero ideal para bañarse más bonito se puede estar claro que sí si no se mueve nada de olas pero qué bonito qué bonito mira esta gaviotas cómo planea mira esta gaviotas cómo planean enamorar sí de verdad que enamorar qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno la pena es que se oye la música de al lado y es un problema que se oiga la música bueno voy a bajar voy a pasar un poquito y nos vamos a ir si puedo por la tarde vengo si no puedo pues este es el ratito de playa que tenéis que no falte la playa hermoso aparte esta playa lo bueno que tiene es que no hay rocas dentro todo es arena puedes entrar tranquilamente no te cubre y todo va muy bien es que estaban haciendo una foto y le he interrumpido no me dan cuenta me voy a hacer la foto creo que me voy a hacer la foto de portada en este sitio así la voy a hacer de foto tengo una foto así pero los ojos los tengo que poner así por el sol de verdad que no me deja abrirlo perfectamente y sabes un poco raro pero bueno ninguna queja eh maravilloso sergato sergato cero no hay nada de sergato no hay nada por dentro tampoco yo no veo ninguna mancha de sergato por allá se ve bonito así que los que vengan hoy a la playa la van a disfrutar está precioso el mar precioso bueno pues ya sabéis yo tengo 58 años pero mentalmente no los quiero cumplir nunca más quiero sentirme vivo quiero sentirme a gusto así que mi cuerpo y mi mente la tengo que cambiar para bien siempre y dar día a día tener un trabajo que te guste tener una forma de vida que te guste yo creo que eso da salud y tener los cuidados necesarios también y personas que te acompañen que no sean tóxicas también es muy importante y bueno ya sabéis Sales es una maravilla de niño hace que también me sienta responsable y a gusto allí hay un montón de barcas paradas yo no sé el motivo no sé qué hay allí pero hay 5 barcas paradas no tengo ni idea bueno pues este es el ratito de playa que estamos disfrutando espero que os haya gustado y vamos a seguir el día no sé qué va a pasar luego lo que estoy viendo es el objetivo cada vez está peor no sé qué le pasa pues estoy aquí en el centro maya he venido al centro maya porque necesito un par de cosas en casa importantes y yo creo que es un buen lugar para ir relajado porque no hay tanta gente como en otros centros comerciales hay menos gente y aún así es sábado por la tarde y estoy bien, estoy a gusto aquí ya hemos mirado alguna cosa que otra se me olvidaba grabar y todo pero bueno, hay tiendas de todo bueno, he estado dando una vuelta, un paseo haciendo las compras ya me despido de aquí que estén en Soriana que está en el centro maya y es muy grande en contra de todo Chavalote ¿cuánto tiempo es? ¿por qué? estás bien cansado de fútbol, oye ¿cuántos goles metiste? creo que cuatro creo que cuatro nada qué suerte, qué bueno hay que seguir trabajando bueno, siete y ocho minutos está anocheciendo rápidamente en buen solito en el carro Alex se ha quedado descansado se sentía cansado de partido esta mañana me quiero ir a acercar allí a Constituyentes abajo donde está el muelle a grabaros un poquito el atardecer y el mar yo creo que es un lugar muy bonito y de ahí ya me puedo ir un ratito me voy a ir un ratito a la quinta me voy a grabar un poquito a la quinta a la pinta que hay a esta hora no me voy a quedar muy tarde porque mañana tengo de madrugar quiero ir a Chichén y Zá esperemos que sí que salgan los planes como quiero y bueno, pues este es el plan que tengo no hay otro así que un poquito más de media horita que creo que voy a grabar cuarenta minutos voy a comprar algo aquí en la mega luego que me falta también y ya, ese es mi plan así que vais a ver el ambiente de la quinta cómo está el mar cómo está el atardecer y un paseo que vamos a dar seguramente me vendría a comprar pan aquí también ya sabéis que me encanta el pan que me dan acá lo compro aquí en este la brioche la quinta alegría la tenemos aquí al lado esta es lo que cruza donde están parados estas rotondas esta es la décima avenida y seguidamente vamos a llegar a la quinta avenida una vez que pase esta avenida y nada más que pase la quinta avenida voy a buscar un aparcamiento por ahí aquí vamos a pasar al lado de la quinta este es el ambiente que hay por la quinta hora de tal que se ve mucha gente mucha gente, mucha gente veo parece que este mes de mayo va a ser bueno de turismo creo que hay bastantes reservas hechas esa es la sensación que yo tengo no está confirmado por ninguna noticia pero si me lo confirma lo que estoy viendo por la calle bueno ya sabéis esta en la calle está tan hermosa también la de los hoteles Hilton y Jack Panamayac y esto es un placer bajar por acá y acercarse al muelle ya he aparcado el carro vamos dirección del muelle bueno es un poquito tarde para ver como cae el sol casi casi no se puede ver bien pero si vamos a ver los cambios de luces en las nubes está fenomenal el tiempo ahora mismo no hace ni frío ni calor está muy bien y no hace mucho aire por acá quizá allí sí pero aquí estoy muy a gusto ya estáis viendo que lo están iluminando ya se está anocheciendo es que está tan bonito luego vamos a subir para allá andando también y bueno pues recorred conmigo un paseo me queda muy buena sensación cuando te estás atolcando aquí el muelle ya ves la gente que está sentada queriendo despedir el día está muy bueno muy buena la tienda vamos a ver qué más vemos por ahí aquí parece que va a haber una boda o ha habido una boda ya ya se han casado hace un rato ahora están celebrando lo que es el banquete de la boda y acaban de hacer una boda aquí en la playa esto es lo que yo os decía que podéis hacer la boda aquí en el Caribe y os sale más económico que si lo hacéis en España en Estados Unidos o algo así bueno pues estos son los colores que hay el ambiente que hay de baño es que aquí a cualquier hora del día está el mar estupendo mientras esté tranquilo como ahora es que el sol se oculta por allí donde está ese rojo de ahí y vais a ver a mi espalda otras nubes que están de rojo un poco alejadas bueno vamos a ver la otra parte del muelle ¿veis las nubes aquellas? aquellas reciben todavía los rayos del sol aquellas que están arriba muy suavecito qué bueno que está esto ya habéis visto que el sergazo prácticamente no ha llegado a nada en el mar no hay nada hay muy poquito por la orilla muy poquito aquí lo recogen a diario el hotel y también mamita lo recogen a diario esta zona de acá podéis disfrutarla es que la zona más turística donde hay hoteles, resorts esas zonas si vais a tener vacaciones ahí normalmente te lo limpian y te lo dejan bien lo importante es que el mar no traiga salgazo eso es lo importante en este momento no lo está trayendo porque de qué sirve limpiar si te la estás dejando entonces yo creo que estos días vamos a disfrutar de un mar muy bonito como lo estáis viendo ahí tiene la música puesta no sé si lo captará el micro de la cámara tengo que tener cuidado bueno pues esto era lo que os quería enseñar un poquito de atardecer es una pena que este muelle no lo podamos disfrutar pero bueno es lo que hay yo pienso que el ayuntamiento tendría que poner muelles como este para despedir el día y hacerlos públicos en mi opinión porque estos muelles de verdad son un azahor que ayuda mucho al turismo poder despedir el día viendo el sol como se oculta ¿verdad? bueno hoy hemos tenido dos ratitos de playa no me baño ninguno de los dos no todos los días me baño aunque lo echo de menos vamos a ir un ratito a la quinta voy a parar aquí y cuando esté cerca vuelvo a entender la cámara bueno pues ya estoy aquí al ladito de la quinta ya prácticamente casi casi de noche todavía no pero casi con ganas de dar un paseíto y sentir la vibra que tenemos por acá aunque me quiero comprar un poco de jamón para el bocadillo de mañana me quiero llevar tu bocadillo de jamón serrano para el viaje a Chichita entonces creo que me voy a meter aquí en la quinta alegría vamos a ir a la europea a comprar el jamón ya ves que el ambiente es espectacular está buenísimo ahí están los mariachis y cuando sientes este ambiente de verdad que tienes ganas de seguir paseando luego aparte tenemos ya las calles prácticamente sin obras ¿por qué lo resalto? porque nos pegamos tantos meses quejándonos que ahora que lo tenemos le hay que alabarlos entonces el asiento que está tan bien tienes que entender no se da un buen vacío bueno ahí está tocando música a mí lo que es arte lo que es música lo que es creatividad me gusta mucho así que cualquier músico que haya por aquí cualquier persona que tenga un cuadro cualquier persona que quiere que yo que tenga buena vibra que sea buena gente yo lo voy a apoyar cualquier negocio que yo vea que lo que enseña es algo en el detalle para la gente también la voy a apoyar yo vivo aquí pero al mismo tiempo tengo que ayudar en lo que pueda entramos aquí al centro comercial de la quinta alegría tenéis que pasar el control de seguridad de temperatura tema del COVID creo que pasamos la naranja porque se ve un poco más pero tampoco estamos tan mal está prácticamente casi todo abierto lo que está pidiendo es que tengamos cuidado según qué zonas y con lo demás muy bien todo muy bien no nos podemos quejar ya veis qué placer venir aquí sobre todo para mí porque me estoy acercando a mi objetivo cada uno cuando va a un sitio se acuerda de lo que más le importa del lugar a mí lo que me importa de este lugar aparte de que está muy bien hecho es mi jamón serrano que me compro aquí en la europea de verdad que tengo suerte porque no es fácil encontrar que te den un corte de jamón y que el precio del kilo sea acorde a los precios de España no es normal lo tenéis ahí esto es lo que me enamora a mí hincarles dientes un ratito un bocadillo en casa lo tuesto el pan le pongo suecito oliva le pongo su tomatito y el jamón recién cortado aparte mirad todos los embutidos que tenéis aquí lo cuidan muy bien lo que trabajan lo mismo que me quejo con el pescado que no lo cuidan bien el tema del embutido la verdad llega esta gente lo trabajan bien lo cuidan bien y tú cuando lo comes en casa está como tiene que estar no solo eso ya lo veis los pesos los bacalaos más que eso es todo esta tienda merece la pena esto es aquí en playa o en Cancún en Cancún también tienen y hay muchas partes de aquí del país ya tengo la boca que se me hace agua y lo tenemos mañana el chichiniza no solamente yo pedir el jamón mañana me quiero ir a chichiniza y me quiero llevar también del lomo embuchado el lomo embuchado está riquísimo es esto de aquí y mira el precio que tiene el precio está bien está muy bien para hacer el lomo embuchado y luego el jamón este el que compro el kilo en 300 y pico de pesos viene a ser digamos que 15 euros el kilo aproximadamente para los que estáis en España tampoco está mal pero estoy comprando la calidad que digamos que no es es la más baja que ellos tienen pero yo la estoy comiendo y de verdad que merece la pena está muy bien sale muy bueno está delicioso está acompañado con buen aceite de oliva como he dicho antes el tomatito ahí el ajo restregado el pan tostado porque ese pan un buen pan también lo voy a comprar luego el pan con eso disfrutas un montón y mira los licores al que le guste los licores aquí puede encontrar de todas partes del mundo pero también encontráis muy buenos licores de España licores y vinos algún que otro cava también tienen total que si me preguntáis si os recomiendo la europea seguro que sí ahora me está cortando el lomo embuchado el lomo embuchado también está delicioso comerlo mañana voy a comer un bocadillo de jamón cada uno y un bocadillo de lomo embuchado lo ideal aparte de pararnos a comer en algún sitio pero llevar eso en el carro es que hambre no voy a pasar mira esto es lo que me ha costado el lomo embuchado son 150 gramos aproximadamente cada uno y esto es lo que me ha costado el lomo serrano ¿vale? por 150 gramos pues está muy bien pero estoy un bocadillo voy a salir por la quinta alegría por la entrada principal voy a salir por este lateral porque a veces los sábados por la noche se pone aquí por acá yo no lo sé vamos a ver si está por ahí pues tal como salimos de allí esa sería la décima avenida y la quinta estaría por acá y ahí se ponen los de los cuadros y yo no sé si esta noche se ha puesto o no se ha puesto Astrid pero lo que haya también lo voy a grabar ¿por qué no? pues porque también son gente que están aquí pintando y bueno, veo que hay más gente que se está poniendo este hombre que está sacando sus cuadros es que esta hora es cuando se están poniendo no, no veo Astrid pero qué bueno aquí los que llegan últimos se ponen más para atrás vaya caballito de más bonito y los labios me encantan también la medusa hola, buenas noches pues justo aquí es donde dice Astrid que se pone a veces más bien creo que aquí se pone a los domingos por la noche pero también algún sábado que otro se pone cuando puede y es aquí la misma quinta a la izquierda de la quinta alegría que es esto de acá aquí la tenéis ¿vale? voy a pasear cinco minutitos por aquí pero no sé dónde ir estoy dudando si ir para allá o ir para acá yo voy a ir para allá ahora es que aquí con la bajadita como que se me fueron las ganas porque luego tengo que volver al carro tengo pagado un tiempo y también quiero comprar el jamón el pan que diga para el jamón entonces que me vengo para esta parte vaya Spiderman que tenemos por la zona este no se despide este es el de Apulo como se llama bueno la diferencia a Capitán América hablando con el cantante y los mariachis tocando la trompeta y cantando allá arriba bueno otro lugar emblemático para hacerte una foto de recuerdo es esta rotonda contenidos mayas en diferentes posturas clásicas de ellos vosotros creo que sentís lo mismo que yo en el sentido de gente ¿no? yo lo veo muy bien aquí hay unos músicos que van a empezar a tocar y creo que ya empezaron aquí aquí pone también muy buena música lo que pasa es que va a empezar dentro de un ratito ya está puesto el escenario pero aquí también pone muy buena música mira que escenario bueno he tenido que parar por la música ya la veis que cuando hay una música que suena muy alta muy claramente aunque yo hable YouTube lo recoge y me penaliza así que todos los que grabamos por aquí por la quinta ese es uno de nuestros problemas por eso más de uno cuando viene por acá porque graban en Tile Apps que es lo que pone en la cámara así sin ningún ruido sin nada le pone música y arreando pero yo creo que es mejor pasear con el ambiente que hay pequeños ruidos este está atractivo ¿eh? comida mexicana muy bonito bueno yo aquí ya me paro me voy a parar aquí porque tengo prisa para hacer lo demás y ya me voy a dormir me voy a descansar ya dormir preparar las cosas para mañana esto es este el restaurante está muy bonito y esta es la tienda aquí estamos pasando al mismo sitio que hemos hecho a la ida y parece diferente cuando vienes de vuelta sí que cuando recorre la quinta avenida de verdad te aconsejo la recorres en un sentido y luego haz la vuelta y la vas a sentir diferente en mis manos está lo que me hace la boca agua tanto uno como el otro y por aquí paseando por la quinta con ellos qué bueno aquí estoy ya cantando mucha mezcla de sonidos me voy a la panadería esa francesa abrió y ahí es donde yo quiero comprar el pan ojalá tenga se pasea a gusto aquí por la noche muy a gusto si veis así que difumina con las luces la cámara es porque tiene los restos de agua del vapor que quedó ahí que hasta que no se termine de ir donde haya luces va a dejar la imagen un poquito fea bueno pues ya estoy al ladito estoy aquí esquina con la 15 tenéis el edificio Galería este edificio bueno pues se hizo emblemático en su construcción por lo raro por lo dificultoso de la pues de la estructura porque es muy variada muy diferente y también por el sitio donde está que el sitio es fantástico está aquí en la Constituyentes con la quinta con la 15 es un lugar muy bueno bueno pues aquí voy a comprar el pan me voy a poner esto me lo voy a poner bueno pues aquí el pan lo ponen buenísimo y mañana me quiero preparar un bocadillo muy rico buenas noches es el pan que me está esperando el pan que os digo está riquísimo por los bocadillos de jamón serrano de lo que tú quieras se mastica a gusto no solamente tiene el pan sino un buen café porque ahí tenéis la cafetera porque a mí en España me encanta el buen café unos buenos pasteles como tenemos aquí una bola de roca para descansar y tomarte algo y estáis en pleno paseo de la Constituyente voy a parar porque voy a parar pues esto mañana en la probareta a Chichén y Z nos vamos adiós adiós buenas tardes cuando entro a los locales siempre tapabocas siempre y luego ya en la calle me lo quito y tranquilo mira aquí estaba tocando música no me he fijado y además ¿sabéis por qué me paro? a mí la guitarra española me encanta me encanta me encanta la guitarra española muy bueno oye ¿de dónde sois? ¿de dónde sois? Mendoza qué bueno ¿Argentina? qué bueno tengo muchos seguidores argentinos muy bueno muy bueno ya te grabaré otro día de promoción hasta luego a ver los quiero escuchar tocar otra vez mira yo están tocando de nuevo todo lo que es guitarra española a mí me enamora la guitarra española yo soy español escuchar el sonido me encanta ya sabéis que lo que es arte me gusta promocionarlo no no la estoy grabando la señora solamente ella hola y hola y y y y el ¡Gracias! 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 Yo disfruto de esta gente disfruto de de poderos grabar un ratito de subarte y aquí voy con mis barras, un pastelito también que compré y con pensamiento positivo que es como tiene que ir a ustedes mañana tiene que ser un buen día ya lo hablemos en el vídeo al principio con Miquel, pero más o menos eso es lo que voy a hacer luego pues pueden cambiar las cosas según va el día no tiene que ser matemática tienes que sentirte libre salir con tiempo y dejarte llevar y que te fluya la buena vibra así que si me fluye la buena vibra vosotros lo vais a disfrutar también y de eso se trata primero primero voy porque tengo ganas de ir ya llevo casi año, año y medio que no voy y segundo qué bueno que lo pueda compartir con vosotros bueno yo creo que voy a despedir aquí el vídeo muchas gracias por seguirme a esos que dicen que mis vídeos son largos y lo ven poco no pasa nada yo soy el que pierde el tiempo en ese caso no hay ningún problema muchas gracias por apoyarme por darle like y pasar la calle si os suscribís estamos haciendo que el canal sea cada vez más fuerte cuando el canal es más fuerte me abren las puertas en más sitios es más fácil para nosotros los que estamos en la calle grabando ir a un lugar y decir mira tengo unos seguidores que soy magnífico la mayoría me gustaría informar de esto de aquello y normalmente sí que te dejan bueno esta es la entrada que yo entro para la quinta alegría por la calle constituyente ¿vale? bueno pues si mandáis un apoyo económico también se agradece mucho no lo he pedido últimamente pero sí, es muy un poquillo y gracias si seguís el canal compartiéndolo con amistades que bueno qué más puedo decir así en el grupo de Facebook estáis portando de maravilla el grupo de Facebook se llama Pacón Pacón ¿cómo se llama? Pacón Riviera Maya Cenotes y Playas igual como el canal y lo de Instagram de verdad lo tengo hecho está ahí publicado pero prácticamente casi no subo ninguna foto porque soy muy torpe con ese tema qué más os puedo decir que intento ser lo más mareado dentro de lo que es el día a día pero hay cosas como esto como la quinta que es como el mar que pasa en el mar que nunca sabes cómo va a estar si con olas suavecito más gente menos gente los locales como están los músicos todo bueno gracias nos vemos me he parado aquí en la quinta cuando ya había dirección de casa me he parado aquí en la quinta ¿por qué motivo? hacia aquí porque quiero ver quiero ver a mí que el momento y esa es la parte habitual mía la que yo disfruto más de verdad disfruto mucho de pasear por acá no sé el motivo quizá me sienta más familiarizado con esta zona me gusta mucho la zona los restaurantes me veo muy ambiente no sé me gusta más esta zona la verdad pero no desprecio la otra para nada eh la quinta avenida tiene su gracia en todas partes mira ahí tengo tengo la gente que el otro día era de exploridad están ahí con Miquel mira, mira, mira mira, mira, mira sabe, cómo está, cómo está, cómo está, cómo está, qué bueno qué bueno hola banistos a salir de paseo a cenar no 工ONGONGONGONGONGONGONGONG.... ya ha hab기도 voy, yo ahora voy para casa me quería parar a Miquela que la saludarle que ya lo que está mañana en el gimnasio con nada voy a parar de grabar porque quiero preguntarle las cosas que me voy ya para casita que tengo que descansar mañana temprano me levanto nos vemos nos vemos el martes de el martes nos vemos hablando con ellos muy a gusto son fantásticos quiero quedar con ellos el martes porque tenían fiesta el miércoles miquel pero no va a poder ser entonces vamos a pasar las martes y les he invitado a que vengan con nosotros y con astris a ver si también viene y vamos a celebrar en un lugar mágico ese día luego lo vamos a ver no lo adelanto bueno pues ya paro ya si aquí me despido pero que haya gustado hasta luego